Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet, a través de YouTube y en esta oportunidad con un gran cantante nuestro, Dani, Dani Marín. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te ha ido? Bien, Otoniel, muy bien, chévere. Feliz de estar aquí en tu programa, hermano. ¡Qué bueno! Sí, 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 qué bueno que me invites y por mí que me invites más veces, no solo hoy. Es cierto, siempre vas a ser cordialmente invitado. ¿Cuántos años ya de actividad artística, Dani? Uy, hermano, ya llevamos como Dani Marín, el cantante, creo que vamos a celebrar este año los 20 años. Pero digamos que un poquito antes yo arranqué como productor de otros artistas, como Iván y Susbambán, Charlie Salos, Trío y otros grupos exitosos de ese momento. Entonces creo que llevo un poquitico más, un poquitico más. Excelente. Como Dani Marín, 20 años. ¿Y en qué consistía la producción a estos grandes artistas que se proyectaron con gran furor a nivel latinoamericano? En ese momento yo era un niño, en ese momento apareció un señor que se llama Hugo Gutiérrez, que era gerente de Sonolux, gerente de artistas de Sonolux. Muy respetado en el medio, además. Sí, claro, y él me invitó a ser parte de todos esos proyectos y yo lo que hice fue entrar ahí, aprender y a trabajar detrás de todos esos grupos y de todos esos artistas que fueron muy exitosos, que vendieron muchos discos cuando se vendían CDs y a viajar y a conocer y a aprender de esto. Pero pues tú sabes que lo mío es el merengue, lo que a mí siempre me gustó fue cantar merengue, entonces llegó un punto donde renuncié a eso que estaba pasando tan chévere, que no puedo ser desagradecido con eso y me fui a cantar mi merengue. Me fui a la República Dominicana a estudiar el merengue primero y luego pues a todo lo que la gente conoce, mis discos, mi trayectoria desde Dominicana y desde Colombia. Muy bien, ¿y en la parte del canto hizo academia o empírico basándose en otros grandes cantantes del género antillano? Yo siempre quise, yo siempre vi los cantantes de Wilfrido Vargas como una, ¿cómo se diría? Sí, como un referente y ahí fue que yo empecé. Porque obviamente yo estudié música y estuve en la academia y estuve con clases de técnica y de armonía y de, bueno, de todo lo que estudia uno en música. Pero yo creo que este tipo de música que nosotros hacemos, este merengue que nosotros hacemos, se aprende un poco más en la calle. Se aprende, por eso te decía, me fui a la República, entonces me fui a una región de allá que se llama El Cibao, donde están todos los grupos de merengue típico y donde se unta uno de la tierra y del sabor del merengue ahí y esa escuela vale más, creo yo, que la misma, sin demeritar la escuela, pues la formal, la calle te da un poco más a este tipo de música popular. Claro, ¿y por qué se inclinó por el merengue siendo este género que no es propiamente nuestro y que tuvo su furor de finales de los 80 en Colombia, no? Sí, en los 80 y en los 90 creo yo que estuvo lo más fuerte del merengue. Digamos que hoy en día, lo que tú dices, yo no estoy en esto por moda, no estoy en esto por una tendencia, no estoy en esto. De hecho, yo me volví cantante fue por el merengue, porque me enamoré del merengue cuando lo conocí siendo un niño y dije, esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida y lo sigo haciendo, ¿sí ves? Hoy en día que el merengue no es un género... Fuerte. Digamos que la salsa, el ballena, todo el merengue y todo este tipo de géneros tradicionales nunca van a desaparecer, tienen que irse transformando, tienen que irse fusionando, esa es una de los retos que tenemos los intérpretes de estos géneros, de que los conozcan también los niños y los más jóvenes, pero ciertamente el reggaetón en este momento es el género que manda, cosa que no está mal, hay muchos cantantes, hay un movimiento, la gente lo quiere, no está mal, pero para el merengue o para la salsa, para el ballena, también hay un público que está ahí, porque si no, entonces nosotros no tocaríamos y tocamos cada fin de semana. Es cierto. ¿Cuáles fueron esas primeras canciones que tanto le gustaron y que sirvieron de base precisamente para sus primeros grandes éxitos? Uy, pues indudable lo de Wilfrido, porque es que yo, él ha sido un referente para mí, claro. Y gran hombre además. Y mi maestro, porque años después de yo ir a la República Dominicana tuve el placer de poder trabajar con él seis años. Ah, qué bueno. Entonces... ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Lo máximo, es como que tú admires a alguien y lo veas inalcanzable, lo veas como que es algo que es tu referente, que tú algún día quieres ser como él de niño y cuando eres adulto llegas, puedes llegar a él y logras trabajar con él. Ah, eso es una bendición de Dios. Buen tutor además. Buen maestro, buen ser humano, buen patrocinador de artistas. Si tú, no sé si lo sepas, pero Wilfrido Vargas es el responsable directa o indirectamente de 30 o 40 cantantes de merengue reconocidos en Puerto Rico y en República Dominicana. Sin duda, además optaba por lograr cosas diferentes en la parte vocal de sus cantantes, ¿no? Tenía siempre un... Y jugaba con los cantantes en escena, en las mismas canciones, que no es fácil hacerlo. Claro, porque tenía todos los... Graves y... Exacto, pasaba por todo el piano, desde lo más agudo hasta lo más bajo. Es muy cierto. Y además es un show y una cosa muy bien elaborada. Parte de lo que yo hago en mi show, parte de lo que yo hago hoy en día, se lo aprendí a él. Sin duda. ¿Cuáles han sido sus sextos musicales? ¿Los míos? Sí. Ah, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos una canción que se llama Amor Platónico, que... Amor Platónico, de los últimos, ¿cierto? Sí, que me ha dado todos los... me dio todos los premios que existen en Colombia. Y pegó fuerte. Me hizo que me conocieran en otros países, países que yo ni he visitado hacer promoción. Allá llegó la canción Solita. Cuando las redes no eran tan fuertes. Cuando las redes no eran tan fuertes. Canciones que se van solas, son éxitos que se van solas. Hay otra canción que se llama Quiero que te vaya bien, que me pide mucho la gente. Hay otra canción que se llama... una versión que hicimos de Gianluca, que ya lía en merengue, que se llama Mi historia entre tus dedos. Hay un remix de una champeta con un muchacho de Cartagena que se llama John F., que se llama La Celosa. Hay una canción que me piden mucho que se llama Ponme todo eso pa'lante. Hay otra canción que se llama Regalo de amor. Bueno, y ahí está un repertorio de varias canciones. Muy bien, Dani. Y sigue haciendo presentaciones de fin de año, ahorita en el 2018. Y de repente ya ahora que se aproximan más fiestas. Nosotros siempre estamos trabajando, gracias a Dios. No es un... no es... Ay, sí, estamos trabajando, estamos... Y resulta que es... no, no. Sí, sí, es cierto. Es en serio que estamos, gracias a Dios, somos bendecidos. Porque lo que te decía, el merengue es un género que no desaparece. Es un merengue... Es un género... Es un género que es muy bonito y muy fácil de bailar. El más fácil de todos. Seguro. Entonces en las fiestas, sí, la gente quiere tener un vallenato, quiere tener un reggaetón, quiere tener un popular, ahorita que está tan fuerte. Seguro. Pero también quieren tener rumba con salsa y merengue y ahí estamos nosotros. Y entonces ahí siempre estamos tocando y estamos trabajando. Y que usted divide su tiempo también en otras actividades, está en la televisión. ¿Qué pasa ahora? Estoy, estoy... es bueno, primero estoy preparando un disco nuevo que viene, obvio de merengue. Sí. Estoy preparando un documental que viene con ese disco. Sí, bueno. Sobre el merengue, obviamente, y sobre lo que se está haciendo en ese disco. Estoy en un programa muy chévere en el Canal 1 que pasa los sábados a las 5 de la tarde. Se llama De Fiesta con Dani Marín. Y entonces ahí entrevisto a artistas, cantantes, amigos míos, que vienen y cantan. Acá en mi discoteca que se llama 440. Y entonces tienen toda la parte técnica necesaria para poder cantar como si lo hicieran en un concierto, pero en televisión. Tú sabes que en televisión no hay muchos espacios para hacer esto. Eso es cierto. Entonces... Toca más bien acústico. Sí, o a veces con pista, a veces van por la mitad de la canción y mandan a comerciales. O sea, no hay como una cultura de la música en televisión en Colombia hoy en día. Es cierto. Como en otros países donde hay programas que son de 3 horas de solo música en vivo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ellos cantan en vivo con todas las condiciones. Tenemos una charla entre amigos. No es una entrevista como de un periodista, porque yo no soy periodista. Tenemos más bien una charla entre amigos. Viene una presentadora invitada. Y usted sabe el secreto de los artistas. Lógico, lógico. Eso es lo bueno, porque me desconozco la vida. Entonces, a mí no me pueden echar mentira. Y a esto lo acompañamos de unos sketch y unas parodias de humor con un equipo de comediantes del programa. Donde los artistas participan también. Entonces, los vemos en otra faceta. Eso hace que la cosa sea muy divertida. Es una experiencia muy bonita. Que me tiene muy contento. Y que espero que perdure, porque para la gente, para la familia, es un entretenimiento sano, positivo, bonito, blanco. Y para los artistas es una oportunidad de promocionarse. Muy bien. Dani, pues queríamos estos minutos para compartir con nuestros cibernautas en el mundo entero a través de YouTube, el canal de OZ Producciones, este pequeño homenaje. Y felicitarlo y desearle todos los éxitos en ese maravilloso género musical en español como es el merengue. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está viendo. Y que viva el merengue, coño. Dani y Marín con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!